Escúchame, que se quiere tirar. A ver, ¿qué pasa? Habla con ella, habla con ella. ¿Qué ocurre? Ay, molotov, me quiero matar. Tengo tantos traumas en mi vida. Pues tíraese. ¿Segura? Me tiro, ¿eh? Si es lo que considero oportuno, ¿se tira? Pero yo no lo haría, porque se va a hacer daño. Me acabo de casar con alguien que me manipula. Pero si yo se lo dije, no te que haces. La ciencia de chicas es que en 2.1 años te vas a separar. No hay que casarse, porque es tonta ría. Luego te divorcias. Ya has razón, molotov. Quiero matarme y acabar con mi vida. Me encanta Isidoro, pero Isidoro no quiere estar conmigo. ¿Qué estás diciendo tú, chihuacá, que yo no voy a estar contigo en la puta vida, fea? No hay Udia. Pues la verdad es que no, ¿eh, Isidoro? Ya, ya, pero es que no quiero saber nada de ella. Bueno, pero dilo de una manera más tranquila. O más sutil. Sí, si es más sutil. Ay, lo ves. No eres tú, soy yo. O algo así. Dile, 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 eres una persona agradable y guapa y no descarto que en algún momento pues podremos tener algún itilio. No, no. Hay que engañarla. No, no es engañarla. Es no, le dices, es como el seberría. Seberría a Isidoro que quiere salir con la chiquia. Vale, a ver. Chihuacá, no te tires, ¿vale? No te tires. Ay, de verdad, me voy a tirar. Quiero matarme. No, de verdad, chihuacá, de verdad. No me hagas esto. No lo hagas tú más difíciles. Y eso, y eso. Dile que en algún momento quizás los destinos se puedan juntar. No le estás engañando. Puede ser. Mira, chihuacá, si tú quieres te hago un metesaca. Pero no te tires. ¿Vale? Lo hago por ti. ¿Te parece bien? Ay, no. Yo quiero estar contigo toda la vida. Isidoro, eres lo mejor del mundo. Enzo me tiene agobiada. Ya.